En esta ocasión Radio y TV Last tiene el honor de encontrar por aquí a Brenda Superfay, una tremenda productora latina con el programa francamente internacional, un programa dando la vuelta al mundo. Así que tenemos en esta ocasión a Brenda. ¿Qué nos puede decir acerca de su programa? Tremenda productora, tremenda mujer, el mes de la mujer. Pues, ¿qué nos puede decir acerca de su programa? Muchas gracias, Rosita. Es un gusto y placer estar aquí compartiendo contigo y con RadioTVLax.com. Pues déjame decirte, Rosita, que francamente internacional, pues es un programa internacional. Es un programa que se radica aquí en Queens por Time Warner. Es un programa para, como te dije, internacional para todos. Y por medio de mi programa, pues se habla de entrevistas, eventos, todo lo que pueda ser ayuda a la comunidad. Con esta entrevista, miren, nosotros podemos mostrar que nuestra comunidad es mucho más grande, nuestra visión de unidad es mucho más grande. A través de RadioTVLax estamos proyectando otro programa, otro, otro intercambio de comunidad, como francamente internacional, poniendo al mundo, tanto por la comunidad latina como con la comunidad ecuatoriana. Pues esto es unir la sustaunidad. Un mensaje, Brenda, para el mes de la mujer. ¿Qué tú nos podrías dar un mensaje? Bueno, Rosita, que puedo decirle a las mujeres, a todas las mujeres divinas, a todas las madres, a todas las hermanas, y a todas aquellas mujeres preciosísimas. Les deseo un lindo día en el Día de la Mujer. Y les deseo que se mantengan fuertes, positivas, y que sigan adelante, y que hagan todo lo mejor para lograr todos sus sueños. Desde aquí, Brenda Superfine, su servidora. Y aquí, para RadioTVLax, Rosita Cali. Gracias.